Lo que vas a ver ahora es solamente un fragmento de una entrevista del sentido de la birra. La entrevista completa la puedes ver de momento solo en Podimo, pero tres meses después de su estreno la tendrás disponible también aquí en YouTube. Esto es porque tenemos una exclusividad con Podimo que nos permite pagar todo esto. Porque aunque tú me ves aquí solo hablando con alguien, hay un equipo de unas 10 personas que pagan su alquiler trabajando para este proyecto. En Podimo vas a poder ver cada estreno en exclusiva cuando sale y sin anuncios. Pero oye, que si no te corre prisa verlas en estreno, las vas a poder seguir viendo aquí completas en YouTube. Eso sí, tres meses después. En cualquier caso, gracias de verdad por apoyarnos de la manera que sea y si además quieres echarnos un cable, tienes aquí abajo en la descripción un link para probarlo gratis y ver si te mola. Vale, ¿puedes repetir eso, por favor? Cuando me ha salido hace 10 minutos en mi teléfono Raúl Pueblo llamándome hecho... En plan, ¿quién se ha muerto del pueblo? ¿Y por qué Raúl me llama? Y luego he dicho, coño, pero si está grabando en la birra. Es que esto me parece, me hace mucha gracia. Porque cuando, claro, Raúl siempre va viendo las personas que vienen aquí a las entrevistas porque le llega el listado. En plan, tenemos este día esta persona, este día tal. Pone el día, hora y la persona que es. Porque a veces también una cosa que mola es que Raúl te viene y te dice, oye, a lo mejor es interesante preguntarle a esta persona esto. Vale. Que luego a veces que Raúl se lo calla y me lo dice cuando ha terminado la entrevista. Y dice, ¿sabes lo que habría estado guay preguntarle? Y digo, pues dímelo ahora que es súper útil. Vaya sapo. Entonces me dice, oye, ¿va a venir Andrea Compton? Y yo sí, dice, es que durante mucho tiempo éramos los dos únicos niños que existían en un pueblo. Bueno, éramos tres, su hermano, él y yo, y ya. Pero es que si estás ligando tú, no te pasa que estás como con todo, o sea, estás con unas venalinas. Eso es lo que sale por tu boca, está brotando. Ni siquiera lo has pensado, ni siquiera tienes un cuaderno de personalidades. Simplemente está tu instinto de supervivencia del ligoteo. Disparado en plan de, ah, sí, la verdad que vi esa película. Más o menos en el 97, cuando tal. Y es como, no, la viste ayer. No la has visto. Para. En plan, estás intentando coger dos referencias y tirarte el rollo y estás haciendo el ridículo. Pero tu instinto de supervivencia del ligoteo te lo está exigiendo. Y tienes que respetar tu ligoteo. Es sagrado porque tú quieres acostarte con esa persona esa noche y entonces esa es la herramienta que hay que sacar. Y ya está. Y lo único que puedes hacer tú como colega, por mucho que eso te esté pareciendo... Apoyarle. Es en plan de, vamos a tope. En plan de, no, chicos, yo ya me quedo en otro sitio. Yo creo que tal, eso. Hay que apoyar a los amigos y a las amigas. Yo nunca he entendido en cuando alguien está ligando y llega el amigo o la amiga volquete que empieza a decir, no, pero teníamos que estar a tal hora, tal. Es que ahora vamos a... Donde no ves... Ya, la situación. Que aquí something is happening. Ya. Bueno, serán amigos o amigas corta rollo. A lo mejor a esa persona no le apetece que nadie se ponga a ligar. Yo la verdad que tengo que decirte que eso no es muy común en mi grupo de amigos y de amigas, pero que si se da, se hace una intervención rápida. En plan, se agarra a esa persona que está ahí le dando a cortar el rollo y decir, no ves que no, no ves que estas dos personas... O sea, ya te digo que ayer pasó y Inés dijo, me voy a ir en media hora. Y se vio claramente que eso no iba a pasar. Entonces es como... Pues entonces vamos a hacer show aquí un poco para no coger y tener que cortar el rollo de oye, has dicho que media hora te ibas, no vamos, no vamos, no vamos. Eso. No, hay que coger tu mochilita. Y si tú te quieres ir, te puto vas. Y dejas a tu colega. Si te hace así... Claro, si está todo... Esa es la cuestión, ¿no? El check de que está todo correcto. Sí, sí. Y si está todo correcto, hasta luego. Al principio no sabes si están dándole la turra a tu amiga o amigo o si tú estás a favor de esa turra. Porque hay veces que dices, a mí me parece mucha turra eso. Claro, exacto, pero... Pero hay una... Hay gente, o sea, hay cosas que ocurren de eso de que hay personas que hablan cuatro horas con una persona en una discoteca o en un no sé qué cuando solo quieren acostarse. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está ocurriendo? No, se consideran eso preliminares, yo creo. Claro, pero bueno. O sea, quiero decir, todos creo que hemos estado en esa situación de decir, madre mía, ¿de por qué sigo hablando de esto con esa persona? Si claramente, si esta persona sigue aquí hablando de esto y yo también, es porque... Algo hay, ¿no? Y luego hay gente que te lo pone muy fácil y dices, madre mía, qué vergüenza, pero tiramos. En plan, sí, parece que... Y al minuto ya te estás liando con esa persona y tal. Entonces, bueno, pues ni tanto ni tampoco. Pero las turras míticas hay que saber cortarlas. A mí me gusta mucho el ligoteo de como un mes, el romance que nadie ha hablado, pero que está burbujeando por arriba, que es como... Ay, estás quedando con esta persona para ir al cine a cuento de qué. Estás como que lo vas alargando y pasa tiempo hasta que te das el primer beso. A mí eso me gusta porque a mí las comedias románticas me encantan. Entonces yo tiro para adelante con la fantasía. Exacto. Pero si es una cosa de una discoteca, no es necesario. Ajá. Abandona a tu amigo, déjale ahí, dile... Ya, o sea, si se van a dar a las cinco de la mañana. Uy, uy, me espero. ¿Cuántas veces no has escuchado que tu colega ha ido a las cinco de la mañana a casa de esa persona? Eso es. Ya con una cansancio. Nada funciona. No rinde, no cunde, no vale la pena. Joder, el ligoteo. Y aparte, tío, estamos en una época tan complicada de que todo como... Esto lo hablaba con amigas, de que no te das cuenta que cada fiesta de cumpleaños parece que tiene que ser mejor que la del año pasado. Cada boda tiene como una cosa mayor. Es como todo mejor. Entonces no sé qué está pasando con el ligoteo, que se ha perdido esa parte más analógica del ligoteo. Y estamos en demencialidades. Entonces es como que paren las rotativas porque tenemos que volver un poco a lo de antes. Entonces yo veo también locuras con las relaciones sociales, y no solo en el ligoteo, sino las relaciones sociales están muy bugueadas. O sea, hay que intentar atraparlas un poco porque está la cosa muy compleja. Pues yo he visto, joder, no sé si te has encontrado con esto, pero yo he visto fiestas en casas de gente, en bares, en discotecas, con, al menos me he encontrado muy irregularmente, una persona que está apartada en una app de citas. No. ¿Está buscando presa de la noche o cómo? No, pero dices, estás en una app de citas analógica. Estás aquí. Si lo que quieres es conocer gente, hola. Hola, estamos todos en esta misma sala. Hay gente en este lugar. Ya, es que no te he hecho ni un análisis, imagínate. O sea, ni me he puesto a reflexionar por qué está ocurriendo eso. Pero cuesta muchísimo hablar también la pandemia, que es una cosa horrible hablar de la pandemia todo el tiempo, pero ahí ha habido un, ¿sabes? Y la gente le está costando relacionarse en persona muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Hay a veces amistades o gente que prefiere hablar las cosas por un WhatsApp que hablarlas en persona. Ah, bueno, claro. Y esto es una demencialidad y la gente ya no queda como antes. En plan, las aplicaciones de ligoteo siempre han existido, pero antes yo quedaba con mucha gente para cenar o para tomar algo y a lo mejor luego surgía o no surgía, pero era de otra forma. No sé, ahora es o más a saco o más superficial de que no cuentas la verdad, sino que cuentas cosas chulas porque tienes que ser una persona chula, porque si no estás fuera. Entonces es como, y estás igual, pues en una sala y te quieres ir porque prefieres estar en tu habitación hablando con esa persona y creándote una vida que a lo mejor no tienes. No lo sé, o sea, no sé por qué ocurre, pero sin duda tiene que tener mucha relación internet, la pandemia y el no verse. ¿Sabes a qué me refiero? Tiene que haber ahí una conexión 100% para que eso ocurra, pero volverá. O sea, todo es cíclico, no puede ser esto todo el rato. Porque esa parte de escribir desde los guiones de Goca, todo esto, era intuición de lo que tú veías, intentar replicarlo sin tener mucha idea de cómo se hacía, escribir un guión o de qué manera era la que técnicamente se hacía esto. No se pensaba. Simplemente que es una cosa que yo invito siempre a todo el mundo, que no esté, es que tiene que ser perfecto, o es que... Tengo que hacer este curso... Tengo que hacer este curso para saber cómo estructurar. Cógete una... O sea, ¿para qué tenemos ahora todo así, en nuestras manos, literalmente? Y que puedes encontrarlo desde este precio. ¿Sabes a qué me refiero? Total. Y que tienes un móvil y que con eso puedes crear y que el sonido es fácil. O sea, si tú buscas es fácil. Nosotros lo hacíamos con cero euros todo. Cuando te digo todo, era todo con cero euros. Entonces, sin miedo, tira. Si haces el ridículo que... O sea, mucha gente se reía de nosotros haciendo boca, haciendo overla y muchísima peña. ¿Qué más da? Nosotros aprendimos un montón y éramos felices y ya está. Entonces, yo siempre a la gente le digo, venga. Sobre todo, me pasa mucho con las chicas, que son chicas que me siguen y chicas que conozco y tal, que son jóvenes, que son como a escribir, a crear. Chicas, hacen falta, mujeres, en esto, vamos, tirando. Sin miedo, aunque hagas una puta mierda, tira. Entonces, nosotros íbamos sin miedo. Levantábamos el teléfono y llamábamos a Adrián Lastra sin miedo. Era, ¿qué tal? Somos una revista online. Yo recuerdo a Marsaura, la peluquera de Marsaura. Lo único que tuvimos que pagar en esta vida fue la peluquera y maquilladora de Marsaura, que nos cobró buenos billetes. Y hubo que sacarlo. Pues Inés a lo mejor estaba trabajando en el Verde Cora, no sé cómo decirte. A Inés le dije, tu sueldo tiene que ir para esta señora, porque si no, no tenemos a Marsaura. Y fue la única que tuvimos que pagar en la historia. Cuando nos vio la maquilladora y peluquera de Marsaura, que teníamos 18 años, e íbamos con las mallas de colores, con la camiseta de Kukushumushu, ¿sabes? Y así, hola. Dice, ¿pero qué años tenéis? 18, 17, 19. ¿Qué estáis haciendo? Pues es que quedan de puta madre las fotos de Marsaura. Porque además llamábamos a hoteles y decíamos, ¿nos dejas tal? Sí, no, no, sí. Y pues vas cambiando y ahí alguna movida hemos tenido con hoteles. Eso sin duda. Oye, ¿esto qué es? Y nosotros. Hola. Claro, pero también hay una parte muy importante, yo creo, de esta primera etapa de hacer algo, que es echarle morro. Echarle morro hay que echarlo siempre. A saco. A saco. Llama. Incluso a veces no preguntes, tira. ¿Sabes? Yo creo que esa es la mejor personalidad, pero entiendo que no todo el mundo se siente de decir, me la suda todo, venga, tiro para adelante. Es esto. O sea, a no ser que estés haciendo algo ilegal, mal. Hay momentos que yo me acuerdo de esto, de estar yendo a grabar movidas cuando estaba estudiando cine, ir a grabar no sé qué al metro. Y entonces ibas a ese huevete y decías, oye, perdona, ¿te importa si vamos a estar grabando? Te decían, no. No se puede grabar. En el metro no, no está permitido. Ok, siguiente parada. Grabar. Grabas. Claro. Vienes en guardia y estáis haciendo nada. No has usado lo de eso, un trabajo para la uni. Sí, sí, sí. Bueno, es que lo era, pero no nos dejaban. Ah, no nos dejaban. ¿Qué va? En el metro no se puede grabar. Tienes que tener un permiso. ¿En serio? Pues goca a la serie, pua. Claro, claro, es esto. Entonces dices, pues, bueno. Y eso lo he usado luego mucho después. Ya, ya, ya. No, es que estamos de turismo. Estamos grabando las 5 de con un amigo. Y ya está. I don't speak Spanish, so sorry y tal. Qué permiso, loco. ¿Tú has ido de tirar y de grabar cosas sin vergüenza o has tenido más miedo? No, no, no. A la vez es en plan de tirar y tira. Y ya está. Y ya pediremos perdón si hay que hacerlo. Y colegas también. Colegas en plan de llevar, de estar grabando con otra tarjeta en la mano. Por si te paran, en el momento que está el otro discutiendo, haces clack. Que cambias la tarjeta, metes la otra y te dicen, no, borra todo lo que tengas. Mira, mira, ahí le estoy dando a borrar. Ya. Bien hecho, bien hecho. Bien hecho. Claro, pero es en plan de que luego van a ver ese vídeo y te van a denunciar porque has lavado. No va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. No va a pasar nunca. Eso es esto. Hay que echarle morro. Bueno, y sobre todo cuando tiene que ver con crear, creo que es dale sin miedo. Da igual. No pasa nada. Ya irás aprendiendo. O sea, tienes que hacer el ridículo y además lo tienes que hacer para siempre. Habrá cosas que te salgan bien y luego vas haciendo el ridículo otra vez y así. Y sin miedo al ridículo. O sin miedo al fracaso. En plan, hay que tirar y tirar. Porque si no, pues si estás todo la... Nueve años para crear mi historia, que está muy bien. Si tú te pasas nueve años en una investigación de tal, que está genial. Pero si es algo más del instinto, tú tira y ya está. No pasa nada. Va pasando con los días que no te sientes como muy extrovertido un día, muy tímido otro día, muy... Total. Claro, o sea, es como que piensas... Mira, son cosas que siento, que es lo de la mirada entre todos, que nadie lo habla y todos sentimos lo mismo. Pues eso, ¿cómo un día puedes estar en tu pico? Es como lo que dicen esto de, joder, el lunes, tuve un muy buen lunes y escribí a todos mis amigos en plan, el martes, no sé qué, el jueves tal, y cuando llega el día estás como, no quiero salir de mi casa. O sea, estás como así. Totalmente. Nos pasa mucho, y yo no sé si es de ahora, si es de siempre, si tenemos el cerebro frito, no sé. Pero estamos todos un poco como, pues eso, con el overthinking y con tal y que a veces te sientes muy valiente con decisiones o con hablar o con hacer o con... A mí me parece, mi padre me dijo una cosa que fue, porque es como la crisis de los 30 tal y que cual, y creo que él me dijo que la crisis mayor es la de los 40, porque cuando tienes 40 sueles llevar como X años trabajando en lo mismo. Entonces empiezas a decir, yo realmente quiero ser lo que estoy haciendo, a lo mejor quiero ser pirata, y como que tienes ahí una locura, y ahí sí que hay como un colapso de overthinking, de... Hostia, rompo con mi trabajo. Da mucho miedo romper esas historias. Entonces yo creo que quizá nos acercamos como a esa situación y a decir, pero creo que hay que romperla, porque si no, estar amargado como... No amargado a lo mejor, pero quizá no estás en tu máximo, ¿sabes? De lo que tú sientes y quieres hacer. Entonces creo que romperlo es importante. Pero también identificar eso, ¿no? O sea, porque a veces es que no te das cuenta. Porque la inercia lo que te lleva es a que se queda una normalidad en la que no te das cuenta de que eso es lo que está pasando. Sino que, bueno, pues pasa así. A mí me gustan esos momentos en los que algo te dice como en plan de... ¿Qué estás haciendo? Ya, totalmente. ¿Por qué estás haciendo? Porque sigues esta corriente. Porque es difícil cortarla, yo creo. Pasa con todas las situaciones de no solo el trabajo, sino las relaciones. Hay cosas que ves y dices, ¿por qué esta persona seguirá con esta otra? O ¿por qué yo mismo estoy siguiendo con este comportamiento, con este tal cuando nunca lo he querido? O comportándome de esta forma con las amistades, ¿sabes? También parece que formas tu personalidad y tienes que ser fiel a esa personalidad que has creído que tienes. Y cuando cambias un poco, claro, el resto de gente reacciona, es lógico, ¿no? Y muchas veces te sientes en el papel de que eres la que cambia y a veces pasa que es la otra persona la que cambia y tienes que entender que no se puede tener siempre como el mismo rol o la misma personalidad durante el tiempo y que romper con eso es mucho más bonito o más valiente que decir, bueno, sigo en esta rueda porque es un poco lo que se espera de mí. Como siempre estamos en lo que se espera de mí a nivel social, pues es una mierda. Y yo intento siempre pensar y decir, estás como haciéndolo bien según tu pensamiento porque si no hay que cortarlo aunque da un poco de susto. ¿Sabes? Entonces creo que eso siempre hay que intentar hacerlo. Pero esto cuando, por ejemplo, estás en una rueda de mucho trabajo, de mucha creatividad, de mucha producción, tal, a ti te ha llegado a pasar de estar tú en lo que tú haces en tu carrera, en lo que estás haciendo, de tener un momento de reflexión y decir, vale, ahora quiero hacer esto, pero no me he dado cuenta porque no he parado. Porque a veces es que la inercia de seguir, sobre todo cuando estás creando contenido, la inercia de, va, yo y esto, y la semana que viene esto y tal. No sé, has tenido algún momento así de inflexión de decir, espera un momento. A mí no me ha pasado tanto. Siempre he pensado que soy una niña haciendo como, soy mayor, pero hago las cosas que me gustan y siempre quiero hacerlo así, siempre, siempre, siempre. Y creo que el resto de cosas siempre me fallo. En plan, tenías que, no, no, pero en el trabajo, como es mi cosa favorita, porque me dedico a una cosa magnífica, que es a hablar y hacer lo que me gusta a mí, nunca me, sí que entras en rueda de trabajo, de estar, pues eso, de no parar nunca, pero yo no paro, pero hago siempre lo que me gusta. ¿Sabes a qué me refiero? Sí que tengo muchos planes de futuro, que creo que todos tenemos que tener planes de futuro, aunque sean planes de más o menos movimiento, pero a mí el audiovisual me gusta en todas sus partes. Me encanta en todas sus partes y, como te digo, todas es que cualquier cosa me hace ilusión. Si yo estoy ahí detrás grabando, me hace ilusión. Si yo tengo que editarte este podcast, me hace ilusión. Si tengo que estar con el sonido en un corto, me hace ilusión. Todo lo que me haga ilusión, entonces, también digo, paro ahora que estoy en una rueda de mucho curro, que te gusta, que estás bien, para hacer otra cosa, en plan, es que mi sueño ahora mismo sería escribir un guión y hacerme una serie, por ejemplo, que me encantaría. ¿Es necesario hacerlo ahora mismo? Yo creo que no, en plan, supuestamente me queda mucha vida, entonces vamos a esperar y ya lo harás más adelante cuando quizá esta rueda aprovéchala porque te está gustando y porque estás currando y te están llamando. Cuando la cosa flaquee y a lo mejor te dejen de llamar, dices, vamos a hacer a lo mejor alguna otra cosa, ¿sabes? Pero yo creo que en esa parte me gestiono bastante bien, bastante, bastante bien. En el resto de cosas, caída al vacío, pero en esto, súper, súper bien. A ti te pasa, imagino, o sea, tú estás en una rueda de... Si te está gustando esta entrevista, puedes verla completa en Podimo. Solo tienes que darle al link que hay aquí abajo en la descripción para suscribirte con una oferta especial y poder disfrutar de todo nuestro contenido tres meses antes de que se publique en YouTube y sin anuncios. Además, vas a poder ver un montón de otros podcasts increíbles y una librería de audiolibros que no te la acabas. Dale aquí abajo y suscríbete a Podimo. Continúo dando vueltas en esta gira 2023-2024. Si quieres venir a verme en directo, dale abajo al link que tienes en la descripción y compra tu entrada para la ciudad que mejor te venga. Vente, que la liamos. Vente, que la